Tocó el turno de disfrutar la participación de la Asociación Metropolitana de Charros que preside Adrián Rosales Ortega donde iniciaron con la cala de caballo de Jesús Mena Sánchez que a la base de 15 agregó 1 por la lagartada al momento de presentar el freno y deja 15 metros en 3 tiempos en lo que fue la punta para agregar 9 adicionales del rectángulo alterno se luce enormemente con el primer lado que fue catalogado de 4 por parte de los jueces Juan Carlos Córdoba el coordinador de la Ciudad de México Jaime Cisneros y Héctor Méndez de los medios obtuvo 1 de la ida y 2 del regreso por el lado derecho y 2 del medio izquierdo para con 4 de infracción abrir con 32 unidades no hubo suerte en los piales pero en el coleadero Hugo Martínez logra redonda derecha de 12 con 1 de distancia para 13 puntos en su primera oportunidad mientras que el mejor del equipo fue Guillermo Musiño Zarza quien logra media derecha de 10 con 2 de distancia para 12 y 28 de sus 3 oportunidades siendo el mejor del equipo de ahí nos damos hasta la mangana del zurdo Diego Pérez Herrera Moro calificada de 23 y la metropolitana de Charro se queda en el octavo lugar con 197 puntos y la metropolitana de Arriba exfoliator concie